Lo sabe muy bien Dios Iré mucho a la mierda mi pasado Quiero volver con vos Lavar con agua fresca los pecados Volver a comenzar Podría estar mintiéndote en cuidado Hubo noches que te amé Y días que totié con toda el alma No entiendo bien por qué Contigo o sin ti no tengo calma No vuelvas a caer No importa lo que diga no he cambiado Y sálvate de mí No me aceptes más Vengo a suplicarte pero piensa un poco en ti Sobrevivirás Aunque te suplique dime no Te quiero ya lo ves Me muero por volver pero te pido No lo hagas otra vez Lo mío aunque lo intente está perdido Conocen lo que soy No volverás a ser flor Fruto podrido Y sálvate de mí No me aceptes más Vengo a suplicarte pero Pienso un poco en ti Sobrevivirás Aunque te suplique Aunque te suplique dime no Busco en mi fracaso La oportunidad Entiende no hagas caso Sigue en libertad Y sálvate de mí Y sálvate de mí No me aceptes más Vengo a suplicarte pero Piensa un poco en ti Sobrevivirás Aunque te suplique dime no Oh 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 Gracias por ver el video